Ceare Euskadi organiza el Congreso Proteger a quien defiende en el marco de una iniciativa más amplia a través de la cual estamos haciendo una investigación sobre las necesidades de protección de defensores y defensoras de derechos humanos, un mapeo también de mecanismos de protección, va a haber formación también para agentes vascos que colaboran con defensores y defensoras en otras regiones del mundo en materia de protección, también para nosotras fortalecernos en ese ámbito y desarrollaremos también actividades de incidencia política. Bueno, la defensa de los derechos humanos y la protección de las personas que los defienden forma parte de la idiosincrasia de Ceare Euskadi. Ceare Euskadi es una entidad que defiende los derechos humanos y por tanto que tiene que trabajar por proteger a todas las personas que promueven esos derechos. Bien a través de programas de protección temporal o bien a través de programas de protección más permanente como pueden ser las peticiones de protección internacional, de asilo y protección subsidiaria. Las personas defensas de derechos humanos se encuentran en una situación de riesgo y vulnerabilidad no por la existencia de un orden natural perverso, sino por su actividad de defensa de derechos humanos, de defensa frente a un sistema capitalista patriarcal de despojo que es promovido por unos actores muchas veces estatales, la gran mayoría de las veces no estatales, en connivencia con las autoridades estatales, lamentablemente, que se encuentran en una situación de muchísimo mayor poder, obviamente, que la que tienen los defensores y las defensoras y las organizaciones a las que pertenecen. Quizás se puede afirmar que en los últimos años los procesos de criminalización que se articulan, sobre todo contra la protesta social, son una de las estrategias que se llevan principalmente a cargo de transnacionales, oligarquías locales y los estados. Las primeras, las transnacionales, establecen alianzas con las oligarquías para entrar en los distintos territorios, en los países, sobre todo tras los procesos de privatización de sectores estratégicos. Los estados dan cobertura a esa entrada de las transnacionales, articulando distintas legislaciones que permiten, digamos, la entrada barata de las transnacionales en estos países, hablamos sobre todo de América Latina, hablamos de Asia, hablamos de África. Cuando las comunidades, cuando los pueblos articulan procesos de protesta ante las privatizaciones, ante las pérdidas de los territorios, de las aguas, de los montes, de los bosques, el estado, en vez de cumplir con su responsabilidad, que es cubrir las necesidades y mejorar las condiciones de vida de sus poblaciones, va a hacer dejación absoluta de esta responsabilidad y va a articular procesos de criminalización para dar cobertura a la actuación de las transnacionales y de las oligarquías. Lamentablemente, los riesgos de las personas que defienden derechos humanos y las personas que defienden a estas personas defensoras son múltiples, desde amenazas, intimidaciones tanto a nivel físico como psicológico, allanamientos, a las oncinas donde ejercen su trabajo, difamaciones sobre su labor, pero también sobre cuestiones también íntimas de la vida de las personas. Es una manera de desacreditar el trabajo desde lo profesional, pero también desde lo personal. Un escalón más, los defensores y defensoras sufren coacciones y sobornos. Por ejemplo, hay defensores que les ofrecen miles y miles de dólares por abandonar su lucha y eso también causa fricciones dentro de la propia comunidad. Se sube a otro escalón más si no han conseguido su objetivo, que es disuadir al defensor y a la defensora de que siga realizando su trabajo. Puede haber secuestros, detenciones ilegales, encarcelamientos. Otros ataques gravísimos son los que les agreden físicamente, o sea, que es ya su propia vida y su integridad física la que está en juego, como son los linchamientos, las agresiones sexuales, sobre todo de las mujeres. Bueno, como defensora de la vida y defensora de los territorios, pero también como feminista comunitaria, hay varios riesgos que yo vivo en este accionar. Uno de ellos es el más fuerte, que no solo yo lo estoy viviendo, sino muchas y muchas mujeres es el desplazamiento político, el desplazamiento territorial. Otro de los aspectos es que se nos ha dicho a mí directamente, se me ha amenazado en que se me va a violar sexualmente, pero que antes van a violar a mi hija frente a mí. Es una tortura psicológica que yo he vivido permanentemente y luego me van a asesinar. Luego tengo, estoy criminalizada, otro de los riesgos es llegar a la cárcel, pero a cárcel es que en Guatemala se vive en unas condiciones tan precarias y tan inhumanas para nuestras vidas. También he sido estigmatizada, me han llamado que soy una mujer en contra del desarrollo, me llaman espantaturismo y otras expresiones muy, muy de difamación, estigmatización. Una tendencia que estamos observando y que se está intensificando a nivel global, pero sobre todo en las Américas, sería la criminalización de personas defensoras, bien vía difamaciones por parte de funcionarios públicos y actores no estatales, a través de medios de comunicación masivos y redes sociales, o bien a través de la judicialización y apertura de procesos legales contra las personas defensoras. Las necesidades de protección que escuchamos desde la sociedad civil y que PBI respalda serían un enfoque más preventivo en las medidas de protección que otorgan los organismos nacionales e internacionales. El movimiento indígena en Colombia, por desarrollarse en un contexto de violencia, donde varios actores armados al margen de la ley e incluso el mismo Estado se ha visto involucrado en la violación sistemática de derechos de los pueblos, de comunidades campesinas y afrodescendientes. Para nosotros, como defensores de derechos humanos y defensores de derechos territoriales, se vuelve un riesgo permanente el activismo social, desde lo territorial, desde lo local. Porque aún siguen vigentes esos escenarios de violencia, aún siguen vigentes actores armados, armados de la ley, y aún sigue una política de exterminio desde la discriminación de quienes se oponen a sistemas de gobierno y sistemas económicos que se imponen en los territorios en contra de las apuestas de las comunidades indígenas. Entonces, el plantear puntos críticos de la afectación ambiental a los derechos de la vida de las comunidades, el plantear puntos críticos frente a los procesos comunitarios y la afectación del gobierno frente a esas comunidades, expone a quienes hacemos esa labor a un riesgo de asesinato, amenazas, estigmatización, persecución. O sea, al final uno concluye que estas personas deciden elegir un modelo de vida que es muy comprometido. ¿Por qué? Porque vamos desde los actos de hostigamiento a las amenazas. Toda la estigmatización, un discurso que impera en lo social, según el cual al final te vas a ver en cierta soledad, en cierta falta de comprensión, que a nivel humano también, yo creo que eso cuando lo hemos detectado, nos hemos dado cuenta que tiene una incidencia tremenda. O sea, no solamente esto es cuando la vida, sino que además no vas a ser reconocido por ello, sino que vas a ser considerado un problema realmente. Yo trabajo como defensor de derechos humanos con población migrante y refugiada, sobre todo de países de Centroamérica como Honduras y El Salvador. Son personas que quieren ir a Estados Unidos. Estas personas son atacadas por la delincuencia organizada en México, que es el país donde vivo y donde estamos trabajando. Estas personas son secuestradas por estos grupos delictivos, son extorsionados y también son asesinados. No únicamente hay violaciones de parte de esos grupos delincuenciales, sino también de parte del Estado. No se llevan los procedimientos adecuados, hay detenciones arbitrarias, hay deportaciones masivas. Cuando hacemos evidente esto ante el Estado, cuando hacemos las denuncias, tanto el Estado como los grupos delictivos, pues se muestran molestos ante esta labor y hemos recibido diferentes tipos de ataques, como amenazas de muerte, extorsiones, allanamientos en nuestras oficinas. En muchas ocasiones también nos vigilan afuera de nuestros domicilios. Hemos tenido persecuciones en automóviles y todo esto por hacer evidente la desprotección en la que la población migrante en México vive constantemente. En el Sahara Occidental, el Sahara Occidental, ocupado de Marruecos, hay muchos riesgos en frente a los defensores de derechos humanos. Hay violaciones graves, hay víctimas cuando hacemos manifestación. Las policías de Marruecos apegan a la gente. Hay mucha gente en el cárcel, muchas menores de edad y hay muchas violaciones. Vivimos todavía en sociedades donde el machismo, donde la discriminación contra las mujeres es una realidad. Eso significa que cuando una mujer decide alzar la voz, decide implicarse políticamente, decide defender sus derechos y los de otras personas, pues se enfrenta con toda una estructura de discriminación y de violencia. ¿Esto cómo afecta a las defensoras? Pues de múltiples formas. Por ejemplo, las defensoras de derechos humanos corren más riesgo de vivir violencia sexual, de ser agredidas sexualmente en una manifestación, de ser amenazadas de violencia sexual. Significa también que se va a usar la amenaza o los ataques a sus familias como forma de amedrentarlas y de hacerlas desistir de su trabajo. Pero significa también que van a tener menos respaldo en sus familias, que muchas veces sus propias comunidades y su entorno más cercano va a cuestionar que ellas rompan con esos estereotipos y decidan dejar de ser las madres o las esposas que se esperan que sean o que incluso vivan situaciones de violencia intrafamiliar. Los riesgos especiales de las mujeres allá en el Sahara son de la policía marroquí. Pegan a las mujeres y cogen a las mujeres con la piel y desnudor y quitar la ropa en la calle, también en el cárcel. Muchas violaciones contra las mujeres. Nosotros no tenemos violaciones en nuestro pueblo. No hay diferencia entre los hombres y las mujeres en nuestra cultura. El Sahara es diferente de casi todo el mundo. Las mujeres del Sahara tienen mucho respeto del hombre del saharaui, pero es diferente con el gobierno marroquí. Hay muchas violaciones contra la mujer y para nuestra cultura es muy malo. Otra situación que miramos con las defensoras de derechos humanos es que la violencia impacta de manera diferente. Porque cuando una mujer defensora es agredida, no solo se pone en riesgo su vida, su integridad, sino que se lanza un mensaje a todas las mujeres en el sentido de que no está bien que las mujeres alcemos la voz y participemos políticamente. O sea, los riesgos llegan hasta de la cárcel, de las torturas, de violaciones sexuales que ya otras hermanas han vivido. Los mensajes han llegado que si seguimos en contra de las empresas transnacionales asesinas nos van a matar, pero nos van a violar también. Y han violado a hermanas en los estados de sitio que implementan en los toques de queda. Entonces, en todos estos territorios, cuando llegan los agentes de seguridad privados privados, vinculados con los de seguridad de la policía, con el ejército, han violado sexualmente a compañeras. Yo he sido acosada también y he tenido intentos de violación sexual. Todos los casos que yo he denunciado han quedado impunes. Más los casos que han denunciado, gente del sicariato, gente que mata sueldo, las empresas y los funcionarios de Estado han avanzado. O sea, la justicia no está hecha para las mujeres indígenas en Guatemala, está hecha para los pudientes multimillonarios. Bueno, la criminalización es un problema porque entendemos que es un arma que se emplea para que al final se limite o se impida el trabajo que puedan desarrollar las personas defensoras de derechos humanos. Entonces, bueno, casi lo entiendo desde una doble perspectiva. Una, la criminalización también como un discurso que estigmatiza en lo social cuando se considera que no son más que generadores de problemas y no se reconoce la labor social fundamental que realizan. Y luego la criminalización en términos ya judiciales. Cuando ahí hay un uso, una interpretación, creemos que muchas veces indebida, muy abusiva del derecho penal, que da lugar a que se habrán procesos. Procesos que pueden ser por delitos contra orden público, rebelión, terrorismo, subversión del poder del Estado, algo que vemos, por ejemplo, mucho en China. ¿Qué hace la abogacía? Pues reaccionar con las armas que tiene. Primero puede ser realizar análisis para desmontar esos argumentos jurídicos en los que se basaría el uso indebido del derecho penal y luego intervenir en los procesos. Dar visibilidad, acompañamiento, participar, ¿por qué no?, apoyando a la defensa. Esas son las armas. El Colegio de Abogados de Vizcaya protege y defiende los derechos humanos por dos motivos. En primer lugar, porque el Estatuto General de la Abogacía nos dice que debemos proteger y defender los derechos humanos y es el Estatuto General de la Abogacía el que nos marca las directrices básicas del Colegio de Abogados y Abogadas de Vizcaya. Y en segundo lugar, porque ya personalmente los abogados se ven obligados a defenderlo porque entra dentro de su ética profesional, de su deontología profesional. Hablamos de personas como Mandela, como Luther King y como Gandhi que fueron abogados en su día y los defendieron en todas sus instancias. A través de la iniciativa Proteger a quien defiende, estamos realizando un diagnóstico donde han participado defensoras y defensores de derechos humanos de diferentes países del mundo y organizaciones de protección internacional que acompañan precisamente a defensoras y defensores. A través del trabajo que hemos hecho, han compartido con nosotras qué necesidades de protección tienen. Destacan muy especialmente la necesidad de un fortalecimiento de sus organizaciones y de sus comunidades. Fortalecerse protege. Destacan también la importancia de reforzar sus relaciones tanto locales como internacionales. ubican y dicen claramente las redes, salvan. También nos interpelan a que los programas de protección y los mecanismos de protección no tengan una mirada solo individual, solo de la persona, sino que atiendan también a las personas defensoras en su entorno comunitario, en su entorno organizativo y con sus familias. Para nosotros, la protección comunitaria tiene tres niveles. El nivel internacional, el nivel nacional y el nivel local. A nivel local, trabajamos mucho con la comunidad. Desde los vecinos que están enfrente del albergue para migrantes, con las escuelas y las universidades, vamos a cada uno de los lugares, vamos a cada una de las casas, invitamos a la gente a que vaya a la casa del migrante, a que conozca nuestro trabajo, para que de esta forma la gente pueda eliminar prejuicios y pueda saber qué es defender derechos humanos, quiénes son las personas migrantes, quiénes son las personas refugiadas. Y también trabajamos a nivel local con las autoridades. Somos un país federal que tiene diferentes tipos y órdenes de gobierno y trabajamos también con la autoridad local. A nivel nacional, trabajamos a nivel de red, con otras organizaciones, no únicamente de defensa de migrantes, sino también de defensa de derechos humanos en general. Nosotros, como Movimiento Indígena, tenemos propuestas desde la comunitariedad, desde generar capacidades en los territorios, en las comunidades, para que sean las mismas comunidades protagonistas de ese escenario de protección, pero no es solo la protección frente al escenario violento en el inmediato, sino de la prevención de generar comunidades capaces de poder ser activas en la defensa territorial. Y con ello, uno de esos escenarios o de esas estrategias también es la Guardia Indígena. La Guardia Indígena ha jugado un papel protagónico en la actualidad y históricamente, solo que hoy lo hemos hecho más visible. En Colombia se han desarrollado las mingas indígenas, que es un proceso de protesta desde el pensamiento de los pueblos indígenas. Es salir a las calles, abrir el camino hacia nuestros derechos, hacia nuestra dignidad también como pueblos, hacia el respeto de la autonomía, el escenario local. Las estrategias de mi comunidad en relación a defender no solo nuestros cuerpos, nuestras vidas, sino también el territorio, son estrategias múltiples, son varias. Una de ellas es la realización de consultas comunitarias de buena fe para toma de decisiones. Son procesos asamblearios, democráticos, participativos, en donde decimos si queremos un tipo de modelo de vida u otro. Eso estamos haciendo con las empresas transnacionales. Estamos diciendo no queremos empresas transnacionales y ese no lo cuidamos. Esa es una forma, es una estrategia. Otra es también la generación de sanación entre nosotras, las mujeres, que estamos teniendo un vínculo muy fuerte con la sanación de las ancestras. Esta sanación es de una reciprocidad, de un apoyo mutuo, de decir yo te cuido, tú me cuidas, yo te apoyo, tú me apoyas y es la reciprocidad, es sanando tú, sano yo, sanando yo, sanas tú, es ese vínculo. Pero también estamos cuidando las semillas. Las semillas ancestrales también es estratégico. Quizá dice, pero ¿cómo va a defender una semilla a una persona? Es vinculante porque también el alimento es vida y estar bien alimentadas es también ser buenas defensoras. Eso es en la red de la vida. Eso generamos la espiritualidad. Nos conectamos con el espíritu del viento, del agua, de las montañas, de las aves. Y esa espiritualidad está permanente, que no es religión. Eso tiene que quedar bien claro porque a veces occidente no nos entiende. Y estar conectadas con otros pueblos. La comunicación en red trascendiendo fronteras. Trascendemos fronteras de que nuestra lucha son las otras luchas. Y si se logran liberar los otros pueblos, nuestro pueblo también será liberado. El trabajo principal de la comunidad internacional es de proteger los defensores, por supuesto. Y ellos tienen un derecho de proteger, sino también de protegerse, de investigar en ataques contra los defensores y de traer a la justicia los perpetuadores. Los perpetuadores pueden ser los policiales, pueden ser los policiales, los policiales, los marmones, pueden ser las fuerzas de seguridad, en algunos casos también pueden ser las compañías. Y el rol principal del Estado es investigar y llevar a los perpetuadores a la justicia. También tienen el derecho de establecer un mecanismo, como en muchos países, sobre la protección de los defensores. Y si saben que los defensores son a la risca, no solo en sus países, sino en sus países, entonces su responsabilidad es llevar a esos defensores a la risca en sus países. Y por eso hay un programa de relocación para los defensores en otros países, incluyendo en España. ¿Cuál es el rol de los defensores especiales? ¿Cuál es el rol de los defensores especiales? El rol de los defensores especiales es dos lados. Uno es el promocion, para promover el rol de los defensores, y para promover la declaración internacional de los defensores de los defensores que fue adoptada por la UNE hace 20 años. Y para mostrar el rol positivo que los defensores están jugando en muchos países. Los lugares más peligrosos para los defensores son los países en Latinoamérica, en Honduras, en Guatemala, en México, y también en Brasil. Se ve que ese es el lugar en el que hay más detalles de los defensores, más detalles contra los defensores. Y los defensores que más están en riesgo son los que trabajan en problemas difíciles, como las comunidades locales que trabajan en la tierra y el ambiente para defender su propia cultura y su propia tierra. Están enfrentando un número de ataques, no solo por los Estados Unidos, sino también por las empresas. Y, por supuesto, en muchos países, los defensores que están enfrentando específicos riesgos, como los que están trabajando en LGBTI, porque los países creen que están promocionando la LGBTI, donde están tratando de defenderse a los defensores contra los atacantes y discriminaciones que vienen de diferentes stakeholders. Y, por supuesto, en todas partes del mundo, incluyendo en Europa, tenemos el problema de las mujeres y las defensores. Las mujeres enfrentan múltiples ataques porque son defensores, como los otros, pero también porque son mujeres. Y, a veces, los perpetuadores usan el hecho de que son mujeres para los defensores de muchas maneras. Como herramienta fundamental, un plan de paz y convivencia, y acaba de aprobarse ahora para esta legislatura. Instituto Público en ardura Gizaeskubide defenda atzilean aurrean, Eta, bai, udale, etxe bat eta azitxegiten dugunean, y en Europa como lo que ha ido a Europa, y en realidad, la gente que ha ido a la gente como lo que ha ido a la gente. El gran valor es el relativo, el valor es un valor. Y bueno, en verdad, en el momento, en el momento, se quedó en la misma manera. Los mecanismos de protección que yo destacaría para proteger a los defensores de derechos humanos, en verdadera no hay uno, destacaría dos. Yo estuve diplomática en mi vida anterior y ahora trabajo para una ONG y pienso que estos dos mecanismos juntos son los que hay de más efectivo, porque las ONGs pueden reaccionar muy rápidamente a las necesidades de los defensores, muchas veces cuando son a riesgo hay que accionar de manera muy urgente, muy rápida. Conocemos al terreno, conocemos a los defensores su trabajo y lo que pueden necesitar y ellos tienen confianza en nosotros porque estamos en el terreno. Pero hay un límite a lo que pueden hacer las ONGs y cuando hace falta cambiar las acciones de un gobierno, eso para nosotros resulta muy difícil. Así que ahí es cuando llamamos a la comunidad internacional. Yo trabajo en el ámbito internacional, seguro que lo que hay de más efectivo, la verdad, son los mecanismos nacionales y jurídicos. Pero en el ámbito internacional, el hecho de que podamos ir a la Unión Europea y decir, ahora mismo, por favor, llamar a ese gobierno, decir de parar el hostigamiento al cual está enfrentado el defensor, levantar el caso con las autoridades, visitar, proporcionar ayuda, algunas veces no hay nada para reemplazar eso porque son solo entre gobiernos que se van a escuchar. Y la presión de la Unión Europea con su ayuda, con su comercio, con su peso internacional no puede sustituir lo que puede hacer una ONG. Así que juntos, para mí, es donde tenemos más efectividad. There is not a single model of protection, in fact. In countries in which you are facing systematic attacks against defenders, like in Colombia, in Guatemala, Honduras, in Mexico, then the state has established a national mechanism on the protection of defenders and they are putting a lot of efforts, a lot of means, a lot of human resources to protect defenders. While another measure of protection is to relocate defenders, when they cannot be protected at a domestic level, then you can relocate them. And one of the best measures to take is to establish shelter cities, places in which defenders, like here in Bilbao, receive medical care, psychological support, training, schools for the children. That's a good way to protect defenders. And of course, as I said, impunity is the most danger for defenders because the perpetrators are not brought to justice and the cycle of violence in the country would continue if you don't put an end to impunity. What do you mean by this type of program to protect defenders when they return to their countries is a greater guarantee to be able to continue defending the rights of them? That's why they are conceived. First of all, to protect them, to their own person and to reduce the risk they have on their life and on their integrity. But they are also conceived so that these people, when they return, that is their biggest desire, they can continue defending the rights that is precisely what they obligated to leave their country. For that reason, the networks that are generated here, during their short time in the country, the networks with other organizations and other institutions, are fundamental networks that allow them to allow them to have the possibility of calling someone when they have a threat and saying to the State or the State who is threatening their security, that I am not alone, that I have people who are watching me in the international community, that I have people who are supporting me and that if they threaten me or threaten me against my integrity, those people, those networks, those organizations, those international institutions will say that this is not good and they will put their eyes on what you are doing. And I think that that is fundamental for them to have more tranquility within what they can do to be able to continue doing their work. There are relations with associations, organizations and people, friends and friends of the Saharaui people. And there are also relations with the Nations Unidas of Human Rights. well, it is a program for protected for the human rights and modification in the Patriot World War and particularly the�ated UN and Asturias, the seven elements of the UN is 크게 in the vårathe people, one's contactors and national politics, we even consider an vielä agreement as an action of political politicalics, in one way, we are recognized after the global separation global. radical. Por eso, al retorno, las personas acogidas por el programa asturiano tienen un reconocimiento mayor del gobierno colombiano, puesto que su caso fue conocido en Europa y esa habilización en muchos casos significa mayor protección, puesto que tienen que andarse con cuidado en el momento de tratar a esas personas. También hay un aprendizaje cultural de solución no violenta de conflictos que se aprende en Europa. En la sociedad acogida hay otros aprendizajes, pero sobre todo la construcción de relaciones directas entre organizaciones del norte y organizaciones de nosotros en el sur, en la que se establecen redes de solidaridad muy potentes con capacidad de acción inmediata. Luego, en el terreno de lo que es los aprendizajes personales, hay un escenario muy amplio de aprendizajes desde cómo gestionar la soledad, porque son personas que vienen de contextos familiares y comunitarios muy fuertes, hasta cómo gestionar otra moneda y cómo convivir con otras culturas. Nosotros lo hacemos en un edificio donde hay gente de varios países. Los aprendizajes de la gente al regreso, los fundamentales, tienen que ver con normas de autoprotección y tienen que ver con formas de cabildeo en las que las personas obligan o llevan al Estado a dotarlo de mecanismos y esquemas de protección. Sin embargo, no hay un solo programa de protección temporal que le pueda garantizar la vida a ningún defensor a la vuelta, puesto que eso es responsabilidad directa de cada Estado. Desde nuestro punto de vista en Defendred, les ofrecemos la posibilidad de venir a la casa de respiro, a respirar de su actividad habitual, que cuando llegan, la primera pregunta que le hacemos es ¿cómo estás? Su respuesta es bien. Lo que pasa es que cuando ya llevan un poquito de tiempo y nos cuentan su realidad, su día a día, y nos cuentan cómo está su país, cómo está su organización, cómo está la gente con la que ellos trabajan, nosotros les preguntamos ¿y tú cómo estás? Y cuando empiezan a darse cuenta, a mirarse dentro de cuál es la vorágine en la que están metidas y pueden parar y pueden respirar, se dan cuenta de que no están tan bien. Se dan cuenta de que necesitan respirar, de que necesitan parar un poco y de que ellos también son importantes. Es importante que estén bien, es importante que se puedan permitir sentirse vulnerables, es importante que se sientan con miedo, es importante que se sientan todas estas cosas que sentimos los seres humanos en situaciones dramáticas, como ellos están viviendo, y que se lo permitan expresar. Y eso es lo que creemos que se están llevando a sus organizaciones. Tenemos que poder parar, tenemos que poder permitirnos el decir que estamos mal, no podemos salvar el mundo en 5 minutos, esto es una carrera de fondo y tenemos que aguantar, porque su papel a nosotros nos parece fundamental. Los defensores de derechos humanos, o bien la acogida permanente, aporta a la sociedad el valor que tiene el conocimiento de lo que ocurre en otros países, las violencias que estas personas sufren, tener esa capacidad de conocerlas, y sobre todo de encontrar las interrelaciones que hay entre nuestros modelos de vida y los sufrimientos que otras personas tienen. Además de ser un privilegio el conocer a gente valiente que cada día se levanta en defensa de los derechos humanos y que además se juega la vida por ello. Creo que desde nuestros ámbitos de trabajo podemos hacer varias cosas para proteger a las personas defensoras de derechos humanos. En primer lugar es poner en valor el trabajo que hacen, porque su trabajo en todos los países del mundo contribuye a construir sociedades más justas, más equitativas, más solidarias para todos y todas. Entonces primero es poner en valor el trabajo que realizan las personas. Luego en función de dónde nos desarrollemos cada una de las personas, podemos ofrecer acciones de acompañamiento en sus territorios, en sus comunidades, porque es muy importante fortalecer sus redes de protección locales y luego eventualmente también se pueden gestionar programas internacionales de refugio temporal o permanente en otros países. Y por último un elemento importante es enlazarnos, es conocer las realidades de allá a las de acá y tejer lazos fuertes de solidaridad para poner en valor su trabajo y también para denunciar las situaciones. Las voces internacionales tienen bastante peso siempre y cuando las personas defensoras así lo demanden, tienen peso como medida de protección y de garantizarles un espacio seguro o más seguro al menos para su trabajo. Desde el mundo académico yo creo que la labor que podemos hacer es de segunda línea, porque la primera línea yo creo que la labor fundamental es la que hacen los defensores y defensoras de derechos humanos. Lo que nosotros podemos hacer desde el mundo académicos tiene que ver con nuestra idiosincrasia, que se basa en la formación, en la docencia, en la investigación y en la difusión. Y en ese sentido nosotros, por ejemplo desde el Instituto de Derechos Humanos, sí que llevamos unos años reflexionando sobre cómo incorporar elementos para formar a agentes que van a trabajar en el ámbito de los derechos humanos. Y por otro lado la parte de la investigación, yo creo que aportar con estudios rigurosos y científicos cuáles son las tendencias, las situaciones a las que se enfrentan estas personas. Y la difusión, obviamente el dar a conocer entre la sociedad, el incidir en la sociedad y también en las instituciones públicas para que se pueda generar un clima, vamos a decirlo así, de reconocimiento y de protección y de poner en valor la labor de todas estas personas. Yo creo que una de las primeras cuestiones que tenemos que ver es precisamente desvelar ese sistema de opresión, ese sistema también de confrontación. No colocarnos únicamente en el momento reactivo, cuando los y las defensoras se encuentran en una situación ya de extrema vulnerabilidad, sino conocer cuáles son las causas que colocan a esos defensores y a esas defensoras en esa situación. La idea es que la situación de la sociedad, que es la situación de la sociedad, que es la situación de la sociedad. salaketa eta areagite politikoagitea, azkenean gure gobernuak eta gure enpresa multinazionalak tira beraien egoeraren erantzukizun hendiene daukatenak, eta orduan nik uste dut gure lana hori zalatzera bideratu egin behar dela, eta baita ere jendartean ezagutzera ematea gizaskubideen defendatzaie hauen egoera eta beraien arrizkoak sortzen dituzten arrazoriak baita ere. Gero bestetik zarea, zarean lan egitea nik uste dut ezinbestekoa da, beste eragile batzuekin biltzea salaketa hauek egiteko, baita ere analiziak egiteko, baita ere pertsona hauek laguntzeko. Eta gero azkenik Euskal Herrian gaudenez, giza eskubideen defendatzaieak besteko Euskal programa azpimarratuko nuke, nik uste dut aukera maten digula gobernuskampuko erakundeei, gurekin lan egiten duten eragile elkarte eta pertsonei haukera hori ematea denbora jakin batean programa horretan partartzeko eta beraien arrizkoak ezteko eta beste eragile batzuk ezagutzeko baita ere. Euskal Herrian Euskal Herrian